Luis Ángel Olivera Morante Producciones presenta Resident Evil 6 Explosive Explosive ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Jank! Adiós, Zelda de mierda. Ha sido todo un paraíso. ¡Dos sujetos han escapado de su dependencia! ¡No pueden abandonar las instalaciones! ¡Se autoriza el uso de armas de fuego! ¡Repito! Dos sujetos han escapado de sus dependencias No pueden abandonar las instalaciones Se autoriza el uso de armas de fuego Sabía que estaba aquí ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jake! ¿Dónde estamos? En China Eso es obvio, pero... ¿dónde? ¿Por qué? Ni lo sé, ni me importa Solo sé que estoy harto de ser un conejillo de indias ¿Qué te han hecho? De todo Decían algo sobre utilizar mis anticuerpos Para mejorar el virus Oh, no ¿Qué más han dicho? ¿Te suena de algún tal Albert Wesker? ¿Qué? Lo tomaré como un sí Han estado hablando de él Y mucho Creo que poseía un anticuerpo que podía plantar cara a cualquier virus Parece ser que abusó de este don Dio por sentadas demasiadas cosas y acabó convirtiéndose en un monstruo Y yo que pensaba que mi padre no era más que un aprovechado que nos abandonó Pero no, no, no En realidad era un monstruo de mente que por poco se carga el mundo Los actos de tu padre no tienen nada que ver contigo Ya, pero su sangre sí Por eso mismo estamos aquí Venga ya ¿De verdad piensas que la locura no es hereditaria? ¿Que ninguna de las características de mi padre ha pasado a mí de alguna manera? Tú mejor que nadie deberías saberlo Solo digo que El hombre que soy Las cosas que he hecho Por lo menos ahora todo tiene un poco más de sentido ¿Qué? Puedes culpar a tu padre todo lo que quieras Pero en algún momento tendrás que asumir la responsabilidad por tus propios actos Debo avisar a mis superiores de que estoy bien Antes buscaré cómo contactar con ellos Debo avisar a mis superiores de que no quiero Disculper Mízate Que Susta K Un ¡Suscríbete! 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 ¿Qué demonios es esto? ¡Atrás! ¡Recibido! ¡Suscríbete! ¡Atrás! ¡Suscríbete! ¡Spось! ¡B spouses! ¡Suscríbete! ¡Gray! ¡Suscríbete! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tire en cuanto pueda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Detrás de mí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Detrás de mí! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Detrás de mí! ¡Detrás de mí! ¡Recibido! ¡Suscríbete! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Sherry! ¡Recibido! ¿Qué es esto? Datos sobre tus pruebas. Allá vamos. Hola. Está todo aquí mismo. ¿Por qué no llamas a tu jefe? Soy yo, Sherry Birken. Sí, está bien. Estábamos retenidos. En unas instalaciones. En China. ¿De verdad? Vale. Mandaré nuestras coordenadas exactas. Jake, ya están en China. ¿Se acabó? Estamos a salvo. Aleluya. ¿Lista? Hecho. Salgamos pitando de aquí. Vamos. Estos tipos son demasiado aburridos. Bien. Yo también estaba harta de este sitio. De hecho, muchas gracias. ¡ estimate tú, ¡estos! ¡El Quío... ¡Seguro! 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 ¡Jay! ¡No me abandones! ¡No es un buen momento! ¡Jay! ¡No me abandones! ¡Seguro! ¡Por aquí! ¡Jay! ¡Vamos! ¡Estos tipos son demasiado aburridos! ¡Bien! ¡Yo también estaba harta de este sitio! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al ataque! ¡Sherry! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Dios! Vale! Sherry! Vale! ¡Vale! Sí, señor! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!